Este es un nuevo video del canal Gol Viral Iniciamos con una nueva aventura deportiva La selección de Uruguay impresionó a todos por el funcionamiento contra Chile en Montevideo El equipo de Marcelo Bielsa presionó alto, tuvo una movilidad espectacular Un De La Cruz inspirado a Valverde Capitán y un Manuel Ugarte siendo figura absoluta Los goles fueron de jugadas elaboradas y despertó los aplausos de los hinchas Sin embargo para Marcelo Bielsa nada de lo visto en el centenario fue por trabajo suyo En realidad el entrenamiento fue un solo día por más que estuvimos más días juntos por los viajes Por las necesidades del descanso posterior al partido de sus clubes Y previo al partido de Chile solo entrenaron un día Entonces digamos que nada de lo que el equipo mostró tiene producto de la influencia del trabajo Lanzó a Bielsa marcando que su manejo e idea no influyeron en el partido Por otra parte explicó Nos llevó 15 minutos poder dominar el partido Todas las fechas FIFA responden a la misma estructura del jugador Juega el fin de semana, viaja y llega en el mejor de los casos Tiene un entrenamiento, muchas veces no hay entrenamiento en el sentido De exigencia, consumo, energía y eso hay que hacerlo después Del descanso al modelo de juego lo imponen las individualidades No el entrenador, el comienzo del partido nuestro no fue bueno Había un duelo para dominar el partido Y pudimos ser nosotros después del gol de Chile Hubo un segmento del partido donde sufrimos Del partido podría haber terminado con una diferencia mayor A favor nuestra pero también podría haber terminado con una diferencia menor A favor nuestro aseguró Bielsa Con este triunfo Bielsa bajó un poco la tensión Que se había generado con la gente y los medios Por la ausencia de Luis Suárez la no convocatoria del delantero Se justificó con el rendimiento de Darwin Núñez Que le dio potencia, velocidad y movilidad a cada ataque Uruguayo Así concluimos con la edición del día de hoy No olvides que puedes suscribirte Y enfrentando la campanita podrás ser el primero en revisar la noticia Nos vemos pronto con más info en Gol Viral